Misericordia y clamemos a Dios por un avivamiento, sabiendo que cuando hay avivamiento, Dios se manifiesta salvando, el Espíritu de Dios se mueve, liberando a la gente, el Espíritu de Dios se mueve, salvando a los perdidos, el Espíritu de Dios se mueve, impactando la vida del incrédulo y haciendo que este se vuelva de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. ¡Den ese aplauso fuerte!